Saludamos al doctor Jorge Cabrera, intendente de policía de la provincia de La Suay. El doctor Cabrera ha estado por varios años frente a esta dependencia en dos gobiernos, cuatro años en el último de Lenín Moreno, en una temporada también como gobernador de la provincia de La Suay. Nos encontramos ciertamente en una transición política ante todo. Antes de entrar en materia, doctor Cabrera, ¿ha sido usted ratificado en el cargo? ¿Cómo está la situación allí en la gobernación y la intendencia? Bien, un saludo cordial, estimado Gustavo. Agradecer por este espacio. Yo, el día 26 de mayo, he presentado la disponibilidad al cargo de intendente de policía. Sin embargo, luego de una conversación con el señor gobernador, nosotros hemos acordado mantenernos durante este mes para manejar un proceso de transición bastante ordenado, que eso es en realidad lo que buscamos por respeto a nuestros ciudadanos, a nuestra provincia, y para quien asuma las funciones de intendente, pues lo pueda hacer de la mejor manera. Bien, en estos días cunde la alarma nuevamente en la ciudad de Cuenca, hay preocupación en el sector médico, porque las unidades de cuidados intensivos nuevamente están saturadas. El número de casos aparentemente empieza a subir y las autoridades han hecho un llamado público a que nos sigamos cuidando. Usted, en sus funciones de intendente, ha realizado algunas inspecciones durante el fin de semana, recorridos. ¿Qué es lo que ha encontrado? Bueno, así es, ya lo había advertido el señor gobernador la semana anterior en rueda de prensa, se recibió ya una alerta de un ligero incremento en cuanto a los contagios COVID y sobre la capacidad de respuesta que se tiene en la red pública prácticamente llegando al límite. Esa era la advertencia el día jueves. Sin embargo, ya en el transcurso del resto de días en la semana, principalmente el fin de semana, encontramos varias acciones en nuestros recorridos, en nuestros operativos. encontramos, decía yo, acciones bastante irresponsables por parte de algunos ciudadanos. Exceso de confianza, por un lado, fue evaluado este tema inclusive con funcionarios y representantes del Ministerio de Salud Pública y quedan algunas preocupaciones. ocupaciones, ocupación de espacio público generando aglomeraciones en actividades no esenciales, ocupación de espacios privados como las tanchas de alquiler en donde también se generan actividades que inclusive dejaron como resultado la clausura de varios establecimientos, dos por parte de intendencia, cuatro por parte de funcionarios del GAT municipal y se siguen recibiendo respuestas que preocupan, decía yo, porque parece ser que algunos ciudadanos se desentienden de lo que estamos viviendo. Son situaciones muy complejas las que vive en este momento la red pública y también la red privada de salud. tenemos el 100% de ocupación de camas UCI en la red pública y de lo que se pudo analizar inclusive en las unidades de atención intermedia, es decir, esos casos que requieren de hospitalización, se tiene la oferta de camas en un promedio de 154 camas y están ocupadas 101 camas. Entonces, ¿hasta qué punto son efectivos los controles? Esa es la interrogante. Creo que no vamos a lograr a través de los controles el resultado deseado mientras no exista un nivel de compromiso por parte de los ciudadanos. Lo que se genera en espacios públicos es un problema complejo en donde de alguna manera se puede llegar con los operativos. Pero, ¿qué pasa en los espacios privados en donde en las últimas semanas se han desarrollado fiestas de graduación, en donde se han desarrollado eventos como matrimonios, bautizos, primeras comuniones? Y eso, sin duda, nos genera varios inconvenientes por la limitación en la parte legal para poder ingresar a esos espacios a tomar otro tipo de acción. Con la perspectiva de lo histórico, señor Intendente, ¿cómo mira usted la conducta, el comportamiento actual de los ciudadanos? Eso es lo que más preocupa. Exceso de confianza, inclusive asociado a un proceso de vacunación que está marchando bastante bien. Pero hay ciudadanos que han recibido la vacuna en su primera dosis y ese exceso de confianza al pensar que con la primera dosis ya tienen un grado de inmunidad, salen a desarrollar actividades de riesgo en reuniones de carácter social, reuniones de carácter deportivo. Y claro, se han registrado ya varios casos de ciudadanos que, muy a pesar de haber recibido esa primera dosis, fueron contagiados luego de haber recibido esa primera dosis. Entonces, hay que hacer conciencia sobre aquello. Hay un proceso de reactivación económica que debemos cuidarlo todos. ¿Y cómo lo cuidamos o cómo no se entorpecerá este proceso de reactivación económica cuando evitemos ir a ciertos espacios en donde las actividades de por sí no son esenciales? Se utiliza como argumento la libertad en cuanto al ejercicio de sus derechos. Y eso deja como conclusión de que somos aún una sociedad que nos tienen que obligar a hacer ciertas cosas, como sucedió en el confinamiento, y cuyos confinamientos, cuyos estados de excepción, han puesto en riesgo precisamente ese proceso de reactivación económica. Entonces, en la parte operativa vamos a continuar trabajando. Sin embargo, necesitamos del otro lado, de los ciudadanos, ese nivel de corresponsabilidad que nos permita efectivamente volver o retornar a una nueva normalidad en donde, claro, no se pueda exceder en confianza inclusive con aquellos casos en donde han sido, digamos, ya vinculados al proceso de vacunación en su primera dosis. Vuelvo y reitero, son muchos... ¿Hay grupos etarios particularmente conflictivos, edad, sexo, actividad? Sí, sí, sí. En donde mayor problema estamos encontrando es en un grupo etario comprendido entre los 20 y 35 años en promedio. Son personas que principalmente están saliendo a los espacios públicos a generar actividades deportivas sin el menor cuidado. Y, claro, en este mismo grupo etario encontramos también como alertas las siguientes situaciones. Reuniones en quintas, los fines de semana, sobre todo en cantones como Santa Isabel. Y, por supuesto, también tenemos inconvenientes en cuanto a reuniones acá en el Cantón Cuenca, en donde existe además consumo de bebidas alcohólicas. Así es que ahí es en donde intentamos llegar con este mensaje. Necesitamos, en realidad, hacer conciencia. Ayer veía yo en redes sociales un mensaje de un médico que es epidemiólogo, muy conocido y reconocido en la ciudad de Cuenca. Y él alertaba sobre el caso de un joven de 33 años que, lamentablemente, no puede acceder a la unidad de cuidados intensivos para recibir el tratamiento que puede salvarle la vida. Entonces, ya no es que el COVID ataca o afecta con mayor severidad a personas comprendidas de una edad mayor a los 65 años o personas adultos mayores. Hoy en día estamos hablando ya de casos de jóvenes que están atravesando serias situaciones por el contagio y, obviamente, con su salud muy complicada. Recientemente estuvo aquí el nuevo ministro de Turismo. Relajó un poquito las normas, entre ellas permitió el consumo de alcohol los días domingos. Pero esto ha servido para que muchos grupos organizados, otros individualmente, soliciten que se les dé mayor libertad de acción. Entre ellos han estado en una especie de campaña, sitios de diversión, bares, restaurantes, también prostíbulos en la ciudad de Cuenca que piden que se abran nuevamente las puertas. ¿Qué actividades se están realizando? ¿Cuáles están vedadas? ¿Y qué piensa usted al respecto de una mayor apertura como se está solicitando? Bien, aquí hay que dar un enfoque analizando cada uno de estos sectores. Por un lado, el sector turístico que busca reactivarse, efectivamente, ha sido uno de los más golpeados. Y esa posibilidad de generar actividades económicas vinculadas a la venta de bebidas alcohólicas, básicamente tiene que ver con actividades relacionadas a los restaurantes que podrán vender bebidas alcohólicas como acompañantes los días domingos, situación que no era posible con el acuerdo interministerial anterior. Entonces, aún sigue suspendida la actividad de bares y discotecas, actividades que básicamente generan actividad económica alrededor del consumo de bebidas alcohólicas. Lo que no sucede con el restaurante en donde el giro de negocio está relacionado directamente con la venta de alimentos preparados y la bebida alcohólica es un tema secundario que podrá generarse como un acompañamiento de las comidas. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Hay locales que lamentablemente, utilizando inclusive los permisos de funcionamiento como restaurantes, en la práctica empiezan a convertirse como bares. Hemos tenido varios casos en donde hemos retirado del interior de estos establecimientos a ciudadanos en completo estado etílico. Y es ahí en donde se procede ya con las sanciones porque se está dando una actividad diferente a la autorizada. ¿Qué sucede con los centros de tolerancia? Ahí, esta actividad se mantiene todavía suspendida. Sin embargo, por el cierre de esta actividad, de los establecimientos que de alguna u otra manera lograron legalizarse a lo largo de los últimos años, estos locales se mantienen cerrados, pero tenemos un problema que paralelamente surgió, que tiene que ver con actividades de carácter sexual en lugares clandestinos, en donde las posibilidades de control, por supuesto, se complican, por varios elementos. Primero, la ausencia de una norma clara, lamentablemente el COIP ya no regula o no tipifica como delito al proxenetismo, que era un tipo penal que sí estaba considerado en el Código Penal y no era otra cosa que sancionar o considerar como delito el hecho de facilitar la prostitución en un lugar que no tenga permisos para dicha actividad. Es ahí en donde nos estamos complicando. Por un lado, locales que generan una actividad de alto riesgo en las condiciones de las que estamos viviendo hoy dentro de una pandemia, pero por otro lado, se está dispersando la actividad sexual en lugares clandestinos, en donde además hemos encontrado. Tenemos seis clausuras de establecimientos clandestinos. ¿Pero qué nos llevó a la clausura de estos establecimientos? Por esa ausencia de norma, el hecho del ejercicio de la prostitución como tal no nos permitió ingresar a estos espacios. ¿Qué es lo que nos permitió ingresar a esos espacios? Hay investigaciones vinculadas a microtráfico y a tenencia de armas de fuego. Fíjense, hay delitos conexos a esa actividad. Así es que ahí es en donde se viene trabajando en el análisis de estas situaciones que sin duda están poniendo en sobra a varios sectores de la ciudad. ¿Qué se ha encontrado y qué medidas se han tomado en los operativos? En los operativos hemos encontrado sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego, municiones. Hay casos de donde se investiga inclusive temas relacionados a trata con fines de explotación sexual. Eso es lo que se está encontrando detrás de la clandestinidad, por las condiciones adversas que se tiene al momento de la ejecución de operativos, por la ausencia de norma precisamente. Entonces, ahí es cuando se pone una balanza, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible una reapertura de este tipo de actividades, en donde se puede ejercer un mejor control sobre locales que han sido establecidos para ese tipo de actividad, versus locales que se dan en otras, o actividades que se dan en locales que no tienen esas condiciones, de manera clandestina, en donde inclusive hay corresponsabilidad de los dueños de los inmuebles, quienes nos han dicho en varios casos que estos ciudadanos son buenos inquilinos porque pagan puntual la renta, a pesar de que hay pedidos de policía, de moradores del sector, para que estos vecinos, los dueños de los inmuebles, desalojen a estas personas que están llevando problemas a estos barrios. Así es que ahí hay un tema que se está trabajando. Entiendo que la semana anterior hicieron una inspección, inclusive los técnicos del GAD municipal, para analizar la posibilidad de una reactivación de ese sector y tratar de minimizar los riesgos. Aparte de... Sí, culpina, por favor. Sí, aparte de aquello, tenemos ya una ordenanza que sancionará el uso de suelo y eso estamos a días de que entre ya en vigencia esta ordenanza para poder sancionar precisamente aquellas actividades cuyo uso de suelo es incompatible para el ejercicio de dicha actividad. ¿Qué pasa por otra parte, doctor Cabrera, con el resto de cantones de la provincia de la SUAY? Sí, aquí los problemas en Cuenca y en los hospitales no reflejan solamente la situación del Cantón Cuenca, son hospitales zonales que sirven a todos los cantones de la provincia e incluso de provincias vecinas. Sí, bueno, tenemos dos hospitales considerados como hospitales sentinelas y, claro, se analiza la realidad de algunos otros cantones. Entre ellos hay varias alertas, sobre todo de cantones como Ponce Enríquez, como Paute, Gualaseo y Santa Isabel, en ese orden. Pero, sin duda, la mayor cantidad de conflictos se concentran acá en la ciudad de Cuenca y estos hospitales, además, al ser considerados como sentinelas, están recibiendo varios casos que están derivados o son derivados de la hermana provincia de Morona, Santiago. Así es que, en realidad, la capacidad de respuesta que se tiene a nivel de provincia no es la idónea, no es la suficiente frente al nivel de conflictos que tenemos, especialmente acá en la ciudad de Cuenca. Hay muchas incivilidades que nos están pasando a factura, entre ellas, vuelvo y reitero, las reuniones en espacios privados y la generación de aglomeraciones en espacios públicos, en donde, aprovechándose estos ciudadanos, no existe norma que sancione el hecho de la generación de la aglomeración. La ordenanza, en el caso del Cantón Cuenca, como en el resto de cantones, que la mayoría tienen ordenanza que regula medidas de bioseguridad, apenas sanciona a los ciudadanos que no utilizan una mascarilla en el espacio público. Pero aquellos que utilizan el espacio público de una manera irresponsable, lamentablemente no hay sanción, y es ahí en donde se están, lamentablemente, generando los inconvenientes. ¿El transporte público cómo se está comportando? Bien, ahí nosotros, si bien es cierto, no tenemos la competencia para ejercer el control en materia de transporte público, hay controles interinstitucionales que lo hacemos con EMOV, y con la CTE, cada uno dentro de su jurisdicción. Y bueno, ya en las últimas semanas, al menos en el último mes, no hemos tenido llamados de atención por este hecho, es decir, la necesidad de cumplir los aforos que se han permitido. La necesidad es un servicio esencial, el tema de la transportación pública, sin embargo, se han recibido alertas de que no todos estarían cumpliendo, y ahí sí hay una corresponsabilidad. Por un lado, quienes están ejerciendo la actividad de la transportación, y por otro lado, también los ciudadanos. Aquí no hay, vuelvo y lo entero, la capacidad operativa para poner un agente civil de tránsito en cada unidad de transporte. Eso es física y humanamente imposible. Pero este proceso, tanto a nivel de transportación pública, como en otras actividades que son de carácter esencial, como la provisión de productos de primera necesidad a nivel de mercados, es fundamental de que lo trabajemos juntos con los ciudadanos. Lo que vivimos semana a semana en el Arenal. Lo que vivimos semana a semana. Terminemos justamente, señor Intendente, con recomendaciones para la ciudadanía. Bien, a seguirnos cuidando, a seguirnos cuidando. Evitemos las actividades que nos ponen en riesgo, y pensemos que estas actividades no solamente nos ponen en riesgo a quienes acudimos a lugares en donde podemos ser contagiados, también ponen en riesgo a quienes nos esperan en casa. Yo creo que el proceso de vacunación va por buen camino, pero no hay que excederse en confianza, no hay que descuidarse de las medidas de bioseguridad, y bueno, no esperemos únicamente las respuestas de las instituciones. También cuestionemos nuestro propio actuar y veamos hasta qué punto es necesario acudir a una fiesta, hasta qué punto es necesario ir a jugar indoor o a jugar boli. Y no sé, eso yo creo que hay que poner en una balanza y pensar que del otro lado está la salud y la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Bien. Muchas gracias por habernos acompañado, señor Intendente. A ustedes, muy gentil. Muchas gracias. Declaraciones del doctor Jorge Cabrera, Intendente General de Policía en la provincia de la SOAI.